Bitcoin puede alcanzar entre 108 y 155.000 dólares antes o a finales de 2024. Bueno, esto es lo que nos cuenta un analista. Para mí es totalmente posible, totalmente posible. Cosas más raras hemos visto. Y Bitcoin, cuando se pone a subir, no para, no para. Ahora, bien, importante, está teniendo una performance muy similar a los últimos dos ciclos. Y es por esto que lo están reseñando de esta manera. Uno de los grandes problemas que nos llevó a Bitcoin un poquito más abajo, nos dice que fue el tema de FTX en su momento. Pero el objetivo que hay ahora mismo, ya finalizado septiembre, más o menos lo que hemos dicho siempre, en cuanto arranque, es que el porcentaje de beneficios de aquí a final de año nos podría llevar aproximadamente a 155.000. ¿Qué pasa? Que la parte inferior de este rango nos llevaría a 108.000. La parte superior, que es un 144% de crecimiento, sería a 155.000. A ver, yo sabéis que soy de la opinión de 98, 118. Ese es mi rango para este ciclo. Sin los ETFs, ¿vale? Este es un rango que ya calculamos a final del ciclo pasado. Con lo cual, puede irse a 150. Yo digo que sí, que se puede ir a 150 este ciclo. Gracias a los ETFs, gracias a la adopción que hay institucional. Gracias a esa pelea, Kate, por tener esos Bitcoins. Y los gobiernos un poquito más inteligentes están dando cuenta de que si engrosan un valor como Bitcoin, su deuda se podría pagar con él si lo acumulan correctamente. ¡Guau! ¿Ahora lo harán? Pues evidentemente, yo creo que no lo harán. Lo utilizarán como respaldo, pero, pero, evidentemente, al final, el que tenga el control sobre Bitcoin, pues, tendrá lo suyo. En fin, eso es lo que tenemos. Y, de momento, en el día de hoy, el mercado, pues, vemos como el USDT sigue cayendo. Tenemos aquí nuestra zona de paradita para el USDT, paradita inicial. Va a ir bastante más abajo, evidentemente. En cuanto a Bitcoin, bueno, pues, en cuanto a la vela de diario, vemos que es una vela positiva. De un 0,86, no es que sea mucho, está, ¿veis? Al borde de la resistencia, está haciéndose fuerte, acumulando ahí. Si llegamos a 4 horas, vemos como toda esta zona se está acumulando, dinerito, ¿vale? Fijaros que, además, aquí había caído bastante volumen y como, de repente, ha empezado otra vez a subir, y esta zona tiene bastante más volumen que esta zona de conformidad. Con lo cual, ¿aquí qué ha pasado? Pues que se ha quedado la gente esperando con el culo apretado, como diciendo, a ver si nos vamos a ir para arriba, no quiero vender a otro precio. Y aquí ya se ha empezado a mover un poquitito más, ¿vale? Da más signos de acumulación, evidentemente. A partir de ahí, vamos a ver si rompemos a la alza en cualquier momento la zona de 65. Y esto, ¿y esto qué provocaría? Pues tenemos un primer TP, que lo tenemos aquí, ¿sí? Ya lo medimos en su momento, toda esta subida, o sea, este retroceso, donde nos llevaría, ¡pam!, a esta zona comprendida entre los 69 y los 72. Es decir, a tocar los máximos. De ahí, veríamos a ver si somos capaces de romper a la alza. Si somos capaces de romper a la alza, ¿cuál sería el objetivo? Que esta es la clave, ¿no? Es decir, bueno, vale, todo esto rompe a la alza, ¿y dónde vamos? Bueno, pues vamos a ponernos en semanal para, de alguna forma, medirlo. Ya vimos lo que nos haría ese canal, ¿sí? Pero, bueno, vamos a ir por objetivos de FIBO. De momento, tenemos un objetivo bastante claro. Aquí. ¿Vale? En la zona de 83 a 89, hay 6.000 dólares arriba y abajo. Bueno, está bien. Un poquito menos, vamos a ver. Más bien, ahí, venga. De 84 a 89, faría un poquito. 5.000 dólares. Entonces, bueno, tenemos ahí un TP de todo este movimiento importante, pero, pero, también vimos... Ah, por cierto, vamos a marcar el TP2. Creo que es interesante en este caso, por el motivo que vamos a ver ahora. El TP1. TP2. Y el TP3 también. Venga. Condocone. Vamos aquí. Venga. Y el 3. Takata. Vale. Vamos a marcarlos. Con nuestra querida plantilla. El 1. El 2. Y el 3. El 4 ya no lo vamos a llegar porque... Porque no me apetece pintar más, ¿eh? El 4 está en 153. Vale. Vamos a quitar a este señor de los Fibonacci, de la vida de Dios. Y vamos a hacer el ejercicio que hicimos el otro día. ¿Vale? Bastante sencillo. Que es aplicar el chartrismo a todo esto. Es decir, ¿hay alguna cosa más que me diga que me puedo ir a esos puntos? Bueno, pues vamos a nuestra trompeta, como se va abriendo, ¿veis? Es un triángulo que se abre y tiene un mínimo y tiene un máximo. Entonces, el máximo está aquí y el mínimo está aquí, en la mechita. ¿Vale? De este máximo a este mínimo aproximadamente. Y ahora lo que hacemos es trasladarlo a una supuesta ruptura. ¿Vale? Vamos a dar por hecho, cosa que no debemos hacer nunca, que se vamos a romper por esta zona. Entonces, yo lo pongo ahí. Entonces, yo digo, ¿dónde me proyecta esto? Me proyecta prácticamente al TP2. Es decir, casi a los 108, que nos decía el analista anterior, ¿no? ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Sí. Cuando la posibilidad y la probabilidad se unen, bueno, pues quizás a lo mejor haya algo de cierto en ello. De momento, lo que es cierto es que todavía no hemos roto esta resistencia que tenemos aquí, que además, como la tenemos marcada en muchas temporalidades, tanto en cuatro horas, como en diario, como en semanal, veis que es importantísima. Importantísima. Entonces, es importante que esta semana la rompamos y vayamos en favor de las siguientes, que son los 68, que nos coincidiría bastante bien con la línea de tendencia. ¿Vale? Ir a por ella. Y bueno, pues luego iríamos pasito a pasito, pero de momento vamos a ver cómo nos comportamos esta semana, que lo estamos haciendo, bueno, para ser el inicio de la semana, ser el día que es, ni tan mal, ni tan mal. Venga, ¿nos comeremos esta resistencia? Esperemos que en breve nos la podamos comer. Vamos con el Total Market. ¿Qué nos dice, qué nos cuenta el Total Market del mercado a día de hoy? Bueno, pues en principio que no llegamos a la zona de resistencia, exactamente igual que Bitcoin. Quizás Bitcoin esté inclusive más cerca, o sea que es Bitcoin independiente. Bueno, como siempre ya sabemos que todo es Bitcoin independiente por la dominancia que tiene sobre todo el mercado. Y lo que queremos en un futuro es que Bitcoin no tenga tanta dominancia en el mercado, que suba su precio y su dominancia baje. ¿Por qué? Porque si no depende siempre de Bitcoin el resto del mercado cripto. Y eso no es bueno, eso no es sano para un mercado. Si queremos que tener un mercado cripto sano, saludable y que tenga oportunidades más allá de Bitcoin, pues debe haber eso en el mercado. Pero claro, para eso hay que hacer una limpieza de altcoins, muy muy importante. En fin, no conseguimos llegar a la resistencia. ¿Y qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Pues que en el día de hoy cae, no cae mucho, un 0.76. Vemos que la del USDT también ha caído medio a punto, un poquito más, y la del USDT un poquito más, 0.77. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos altcoins que nos están dando bastantes alegrías, bastantes alegrías. Bueno, por su parte, el dólar, patapum, para abajo, ya perdiendo estas zonas de mínimos, que de momento no las había perdido. Vamos a ver cómo cierra, pero ya buscando, yendo a buscar las zonas que queremos en 99.5. Venga. Altcoins. Bueno, pues altcoins, muchas, yendo bastante, bastante bien. Vamos a la parte negativa primero, con Melos, que retrocede un 5.5%. Nada del otro mundo. Dimmy, HTR, Nudel y Presetch con un 4.27. Neblio y Aave con un 3.95, que bueno, Aave no se lo vamos a perdonar, porque ha roto una zona de resistencia, súper importante, y tiene que hacer el pullback sobre ella. Y bueno, pues aquí tenemos a Maker, más o menos, 3% de estas cosas ya son bastante planitas, que es para un 2.72, que bueno, igual, después de la que lleva, pues que queremos. Ahora le toca retroceder un poquito, a ver si en el siguiente hace un mínimo ascendente, y ya nos vamos, porque el máximo ya lo tenemos ascendente. ¿Qué más tenemos por aquí? South, Acero, INJ con 2%, Eder, Hasgrab, un 2% a la baja, pero igual, rompió la línea verde, pues bueno, ahora se apoya en ella, a ver si sigue y continúa. De momento, en la parte negativa, ya es que, joder, es que todo esto, 2%, 3% no va a ir para nada. Vamos a la parte positiva, que es bastante más. DAG, un 23.57. Ayer bajaba y decíamos, joder, después de lo que estaba subiendo el día anterior, bueno, pues pum, va para arriba, a cerrar bocas. Muy bien, Aitec, un 20%, bueno, igual, un dibujo muy, muy similar. Voson Protocol, otro 20%, pim, pam. Atlas Fiat Police, un 11%, bien. Edu, CFX, y bueno, Police contra el VST, pa, 9, 92, 10%, lo mismo, voy a ganar, lo mismo. Te estoy descaviendo, ahora me lo como, yo me lo guiso, y sigo a 0,17. A ver si nos vamos a la zona de 0,20. Tengo unas ganas, Sui, Nudel y Lubium también, Gala Games, un 7,19%, muy bien saliendo a la alza. Nakamoto Games, también un 6,46%, la zona de resistencia rota, rompida. Ahora lo importante, que es ir a la siguiente zona, que la tienen muy, muy cerquita. Empieza en los 1,37 hasta los 1,45 aproximadamente. Así que bueno, a trabajar por ahí, pico y pala. ICP, 5,91, bien. Intentando salir también a la alza. STX, un 5,74, rompió y vuelve a la alza a pasar picos de máximos. Importante objetivo a los 2,40. Cardano también un 5,50, súper importante. Que todas estas vayan saltando es importantísimo. Y Cardano, bueno, pues aquí hemos tenido una ruptura importante a la alza, a por la zona de resistencia que tenemos ahí en los 0,42. Zona que, bueno, pues ha sido ya bastante... Lleva todo el ciclo dando por saco esa zona. Bueno, pues a ver si es capaz de romperla de una vez por todas. ¿Qué más tenemos por aquí así interesante? Tau, un 4%. Pepe, un 4,31. Que Pepe está yendo pues a la chita callando. Ya dijimos de la zona de compras, ¿vale? Que era toda la parte entre las dos líneas naranjas. Ya estamos por encima. Así que oye, ¿y lo que te ha rompido de morena? Claro, ¿ahora qué tiene que cumplir? Pues con lo que debe decir venirse a... Aquí vamos a utilizar esta misma línea. ¿Vale? Y esta línea de tendencia a ir a por ella, a romperla. Y, bueno, pues pasar este máximo aquí anterior. Importante. ¿Vale? Que en una temporalidad un poquito más amplia pasemos ese máximo, esa zona de los 950. ¿Vale? También tenemos por aquí Atom Lineware Link 3,16. Y vamos a ver ahora, ya que estamos en... Bueno, voy a pillar un poquito. Vamos a ver las mineras, ¿vale? Porque, bueno, me habéis preguntado por mineras y creo que, bueno, es que hay que pegarles un ojo de vez en cuando. Está bastante bien. Bitcoin alanza, mercados al alza, ¿cuándo van a salir las mineras al alza? Que son muchas preguntas. Primero que hay, tenéis que tener en cuenta que mineras hay muchas más de las que hay aquí. Me refiero a compañías mineras que se dediquen a cosas, ¿vale? Mineras de oro, mineras de uranio. Pero, bueno, si os gustan las mineras de Bitcoin, ¿quién soy yo para deciros que no las utilicéis? De momento, vemos que el SP500, pues después de esta subida de hace cuatro días, un 1,53, bueno, de la semana pasada, cerró el viernes bastante bien. Y, bueno, lleva dos subiditas bastante tímidas en estos dos días. Pero, claro, teniendo en cuenta que aquí tenemos una zona que ha sido resistencia, resistencia, y es probable que en cualquier momento venga a apoyarse por esa zona, pues es normal, es normal que esté la cosa temerosa. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mineras como Riot, que dice, joder, ¿cuándo va a salir disparada? Espérate, espérate, ha sido primero, ha sido más castigada. No es que haya sido más castigada, es que tenéis que tener en cuenta que estas compañías hacen mogollón de inversiones, están en un momento de suelta de muchísimo dinero. Y no es porque Bitcoin suba, ellas van a subir. Que sí, que en parte, sí, pero mientras no den beneficios, mientras no sea rentable la empresa en un porcentaje interesante, pues no van a conseguir que los inversores entren. Entonces, yo os invito a que hagáis un análisis no técnico, ¿vale? Sino un análisis fundamental de la empresa. Estáis acostumbrados a que el análisis fundamental son noticias, y eso no es el análisis fundamental. Chicos, tenéis que coger los datos económicos de la empresa, el EBITDA, todo lo que tenga, ¿vale? Y ahí sacar conclusiones. Y no lo estáis haciendo. ¿Por qué? Porque pensáis que el análisis fundamental son las noticias, y eso no es verdad. Eso es solo aplicable a Bitcoin, porque Bitcoin no es una empresa. Espero que se entienda. ¿Vale? Entonces, cogéis, si queréis una empresa, queréis Riot, queréis Mara. ¿Cuánto tengo por aquí Mara? Mara. Vale, un 0.81. Joder, a sube un 0.81. Es que en el mundo de las acciones, un 0.81, el mercado continuo, es un montón. Es un montón. Entonces, tenéis que tener esto muy en cuenta. ¿Vale? Ahora, de momento, este canal, que lleva muy bonito, lo ha perdido. Ha lateralizado, lo han perdido, pues ahora tendrá que generar otro diferente. ¿Vale? Ahora mismo, resistencia, 18.75. Soporte, lo acabamos de tocar. Una vez, dos veces, tres veces, y vemos que, bueno, aquí tuvo unos máximos muy similares. Aquí el máximo ha sido más abajo, pues al tener un máximo más abajo, venimos al mínimo anterior. Inclusive lo hemos llegado a perder. Ahora, ¿qué hay que pasar? La zona de resistencia que tenemos ahí, en esa zona de 18.5. Es decir, si la pasamos, bueno, volveremos otra vez a otros canales, pero mientras tanto, por técnico no. Entonces, invito a que busquéis los fundamentales. Fundamentales. ¿Vale? Si queréis saber cómo va el comercio, por ejemplo, en China, empresas de este tipo, Meituan, ¿vale? Os van a decir cómo va. Igual que nos lo dice Amazon. Mirad una cosa. Esto de aquí, ¿qué es? Pandemia. ¿Vale? Entonces, iba subiendo una empresa nueva, muy buena, ahora digo de qué se trata. Hizo el retroceso, como hicieron todas con la pandemia, y se disparó. ¡Bum! ¿Por qué se disparó? Porque es una empresa que se dedica a llevar cosas a casa. ¿Vale? Es un globo, pero en China. A lo bestia. Y en aquel entonces, ya hacía lo que hacen ahora las empresas tipo globo, que ya te llevan de todo. Entonces, ahora me dice, el consumo en China, después de la esta, pues se redujo bastante, o ese tipo de servicios no ha sido, hasta que llega un punto de equilibrio para la empresa y para ese tipo de servicios que empiezan a volver a ser rentables. ¡Pam! 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 La economía en China parece que después de toda esta pequeña recesión que ha habido, vuelve un poquitito, al menos, la economía real a moverse. Un poco. Y se ve aquí. ¿Vale? Igual que en Amazon vemos, si Amazon cae, es que el comercio está siendo un poquito justito. ¿Sí? Ahora, si queremos ver, por ejemplo, una minera de oro. Bueno, pues aquí lo tenemos. Va a seguir subiendo. Lleva desde marzo subiendo. Va a seguir subiendo. Quién sabe dónde, pero es que fijaros. Bueno, pues, ¿eh? 90%. Para que luego me digan que es que solamente se gana mucho dinero con Bitcoin. ¿Qué va, señores? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué tenemos aquí? Micron Technologies. Pegazo de subidón. De septiembre del 22 al 23, al 24, perdón. Ahora está en un retroceso a una zona de soporte. ¿Sí? Aquí, no sé. Estamos hablando de 220%. No, pero esto solamente lo hace Bitcoin. No, no es verdad. Es mentira. ¿Vale? Alguien le sonará a esta empresa, seguro. ¿Vale? LVMH. Que ha estado dando muy buenas cositas. ¿Vale? Y bueno, y de vez en cuando. ¡Tachán! Nos da hasta dividendos. ¿Vale? Si no os suena de que es, es Luis Buitón. Y Luis Buitón resulta que llegó la pandemia. Y bueno, me bajó como todas. Y fijaros, la que hizo, un 169%. Un pequeño retroceso y un 68%. Otro retroceso o otro pellizco. Otro retroceso que creéis que hará después. El lujo también da dinero. Mucho dinero. Y no solamente al que lo vende. ¿Vale? Sino a los inversores. Hay que estar al cloro de muchas cosas. Muchas cosas. En fin. Bueno, luego ya cada uno va cogiendo los valores. De corto plazo, de largo plazo, de medio plazo. Que quiera coger. ¿Vale? Que quiera coger. En el canal VIP vamos a hablar mucho sobre todo esto. Porque creo que hay que salir más allá. Vida más allá del Bitcoin. Que es como se titula la parte final del curso de trading. En fin. No me enrollo mal. Vamos a terminar con Bitcoin. Y de momento Bitcoin quiere ir a la alza. Quiere seguir subiendo. Estamos rozando ahí los 64.000. Vamos a hacerlo en una hora. Fijaros como en el canal. ¿Vale? Vamos subiendo, bajando. Hemos tocado un poquito la parte inferior del canal. Ahora intenta ir arriba. Lo importante es la zona horizontal. A ver si se rompe. La zona de 65. Y bueno, pues ahí está en ello. Pico para la, pico para la, pico para la. Pico para la. ¿Tenemos fuerza para poder hacerlo? Sí. ¿En una hora? Sí. ¿En cuatro horas? Sí. En diario. Ni te cuento. Y en semanal. Bueno, pues para qué vamos a hablar. ¿Vale? Así que no perdáis el norte. Que muchas veces lo perdemos sin darnos cuenta. Yo el primero. Y lo que digo es siempre invertir como chacotela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.